Vos, ¿querés alcanzar tus metas este 2022 sin dudar, sin poder fallar? Quedate en este video, te lo pido de corazón. Sé que me vas a escuchar porque te voy a ayudar a cambiar la vida. Te estás preguntando, ¿cómo puedo alcanzar mis metas? No tengo idea, ¿cómo hago? Tengo muchas metas, muchos objetivos, pero quiero alcanzarlo. Y sé que querés alcanzarlo porque sé que querés ser feliz. Sé que querés disfrutar de tu tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu marido, con tu esposa. Sé que querés tener más tiempo, sé que querés vacacionar, sé que querés acercarte más a lo que deseas y alejarte de lo que estás sufriendo y no te está gustando de tu vida hoy. Quédate y vamos a hablar de fijación de metas. Y en este paso te pido que pongas atención. ¿Por qué poner atención? Porque si no ponemos atención, vamos a estar en un trabajo que nos hagan poner atención todos los días de nuestra vida. Por eso, muchos fallamos por no poner atención. Ahora sí vamos al ejercicio. Número 1. Vas a sacar una hoja en blanco y vas a escribir y detallar 10 metas que quieras alcanzar en un lapso de 12 meses. Un año de metas. 10 metas. Y ahí te hago una pregunta. De esas 10 metas, una vez que vas a escribir muy tranquilo, muy tranquila, y luego el video lo podés escuchar nuevamente y retomar el ejercicio, poner pausa y retomar. Pero paso número 1 y no saltes al 2. Escribir las 10 metas que quieras alcanzar estos 12 meses. Un año de metas. Y ahora te hago la pregunta, una vez que estén escritas. Si tuvieras la varita mágica o te hicieras la pregunta, si pudieras elegir una de estas 10 metas que me cambie la vida, que me acerque a mi propósito y no pudiera fallar, ¿cuál elegirías? Entonces, ahí vas a estar más cerca de elegir esa meta, esa que te haga, que sientes que pueda cambiar tu vida, que te haga feliz, que te acerque a tu propósito. Puede cambiar un poco o no, pero te va a servir muchísimo y te va a acercar al verdadero propósito. Una vez que seleccionaste esta meta, número 2, vas a agarrar otra hoja y vas a agarrar y ponerle una fecha. Y vas a desglosar en qué debes hacer primero, segundo, tercero, los pasos a pasos que deberías hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? para alcanzar esa meta. Debes escribir todo, detallar todo. Entonces, una vez que tengas a sabiendo qué debes hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así para alcanzar esa meta principal hasta el final, vas a desglosar tu día en otra hoja, en una tercera hoja. Los días de las semanas y ahí vas a poner fecha de inicio y fecha de final. Por ejemplo, tu día comienza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Con eso te vas a dar cuenta si lo que estás haciendo día a día te acerca o te está alejando de esa meta. Porque muchos queremos ir al gimnasio, queremos ganar más dinero, queremos vender más, pero cuando hacemos este ejercicio, es mágico, probalo. Te das cuenta de que te levantaste a las 8 de la mañana y anotás. ¿Qué hiciste a las 8 de la mañana en esta línea? Tome café. A las 9, miré el WhatsApp. A las 10, hablé con mi amigo. A las 11, recreo. A las 12, novela. Entonces, debemos detectar qué estamos haciendo en todo el día, cada hora de nuestro día. Qué estamos haciendo que nos acerque a nuestra meta o que nos aleja de nuestras metas. Si te das cuenta que estás haciendo 5 cosas que te acercan y 10 que te alejan, puedes cambiarla, reforzarla. Y ahí vas a tener el paso a paso de cómo acercarte a la meta. Entonces, repaso. Número 1. Hoja en blanco. Escribir 10 metas que queremos alcanzar en un lapso de 12 meses. Nos preguntamos si no pudiéramos fallar, qué meta elegiría, o si tuviera la barrita mágica y no pudiera fallar, qué meta elegiría para lograr en estas 24 horas. Y ahí va a venir a la mente la meta principal. Esa que nos acerque más a nuestro propósito. Luego vas a desglosar en otra hoja y decir en qué tiempo quiero lograr y qué debería ser primero, segundo, tercero. Luego, en otra hoja vas a agarrar poner los días, los días, todos los días de tu semana, de lunes a lunes, todo el horario de cuando te levantás hasta que te apretás y vas a anotar qué haces a cada hora o qué estás haciendo. Y ahí te vas a dar cuenta qué estás haciendo que te acerque o qué estás dejando de hacer que te acerque y qué no estás haciendo para lograr esa meta. Y para cómo escribirlas, vamos a escribir, dijimos, de tres formas. Uno, en primera persona. Yo, yo. Cuando decimos yo, si mi meta es ganar un millón de dólares en 12 meses, es yo gano un millón de dólares. Yo, porque al decir yo, manda una información, un registro del archivo central, una orden directa. Es el yo en primera persona. Número dos, gano en tiempo presente. Yo gano un millón de dólares. Y tercero, una pregunta abierta que debemos hacernos. Para que estén titilando y vengan varias opciones, que podamos escribir todo eso que nos viene día a día. Hoy nos puede venir 10 opciones, mañana 20. ¿Cómo puedo ganar un millón de dólares? No vamos a poner, como dijimos, con un trabajo, con esto, con otro, nada. Tiene que ser una pregunta abierta. Espero que prestes atención a esto y cambies este 2022 tu vida. Logres alcanzar tus metas. Estoy seguro, porque te mereces. Sos grandioso o grandiosa. Y vas a lograrlo. Vas a alcanzarlo. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor.